Ya estamos de regreso con más información en desarrollo, por favor preste mucha atención, en este momento hay diferentes diligencias que se encuentran en desarrollo por parte de las autoridades. Hablamos de que los investigadores de Dipanda junto con policías de distintas comisarías se encuentran realizando una requisa en el centro carcelario para hombres y mujeres allá en el departamento de Izabal. De manera preliminar se reporta que en el sector de mujeres se han localizado en total ocho teléfonos celulares, un chip, 23 cargadores, cuatro memorias USB, objetos punzocortantes, encendedores, baterías, extensiones de energía y apuntes relacionados con números telefónicos, por lo que en este momento continúan con las investigaciones a detalle de lo que acaban de encontrar. Repetimos, esta es información preliminar que nos han informado hasta el momento de esta requisa en el centro carcelario para hombres y mujeres allá en el departamento de Izabal. Lo que logran ubicar los agentes de Policía Nacional Civil entre todos los objetos y también pues armas blancas, encontraron una libreta donde contenían números telefónicos, por lo que la primera hipótesis apunta de que en este lugar salían algunas amenazas de extorsión, por lo que también encontraron teléfonos celulares. Sin embargo, ya estos son extremos que las autoridades se iniciarán ya con las investigaciones y determinarán si estos números efectivamente están relacionados con personas que están sufriendo extorsión. Así que esta es la investigación. Estas son las fotografías que nos comparten en este momento investigadores de Dipanda que están ingresando en este momento a las diferentes carceletas en esta requisa, en este centro carcelario para hombres y mujeres. Repetimos lo ubicado de los ocho teléfonos celulares, el chip, los 23 cargadores, las memorias USB, los objetos punzocortantes, el encendedor, las baterías, extensiones de energía y los apuntes relacionados fue ubicado específicamente en el sector de mujeres, según lo que han detallado los agentes de Policía Nacional Civil. Así que esperemos más adelante tener una actualización al respecto de lo que han encontrado en todo este centro carcelario ubicado en el departamento de Izabal. ¡Gracias!